Guerrero ocupa el octavo lugar nacional en producción de tilapia, con 1.600 toneladas al año y con más de 500 granjas en las siete regiones del estado. La mayoría son familiares en estanques rústicos y flotantes en lagunas. Sin embargo, la tilapa ya se ha convertido en un tema de comercialización en zonas como Tierra Caliente y Acapulco. Lo que pretendemos es pasar la tilapia a otro nivel, o sea, demostrarle a la población que la tilapia es un alimento nutritivo, es un alimento sabroso, pero además a muy bajo costo. Y queremos también demostrarle a los hoteleros, a los restauranteros, que la tilapia también tiene calidad de urmed. Es por ello que se realizó en el puerto la primera muestra gastronómica de tilapia y mesa de negocios para el sector empresarial y hotelero, con la finalidad de que conozcan este marisco, el cual representa un consumo benéfico y gourmet. El consumo que tenemos nosotros en Guerrero, del consumo de marisco, pescado, de tilapia o de mar, es muy bajo, realmente. Entonces, por eso estamos haciendo este evento como degustación y evento gastronómico. Es el primero que hacemos en este tipo, el sector de acuícola pesquero. O sea, esperamos que años con años lo sigamos haciendo y mejorando para promover el consumo. Reconocidos chefs de la hotelería y distintas empresas de Acapulco, realizaron una muestra gastronómica, con variedad de platillos como rollos de tilapia con huitlacoche. Los ingredientes son ajo, cebolla, jitomate, aceite de olivo, principalmente la tilapia, principalmente. Cométenos a su experiencia, ¿la tilapia es igual que cualquier otro pescado? Sí, es un pescado que se presta para todos los platillos, para entradas, platos fuertes, muy flexible. Es muy rico, es uno de los pescados ahorita que está a moda. Queremos ver la manera, las miles de maneras que se puede preparar este producto, obviamente para que sea consumo en la parte de Guerrero, en Acapulco. Hoy preparamos con la tilapia, es una tilapia plancha con fondo de pescado chef, donde hicimos una salsa de cebollín, una reducción de vino tinto, chalot, crema Nestlé, que es una de las, donde conjugamos sabores, ¿no? Empresa, obviamente con ayuda con los productores. ¿Qué beneficios o a su experiencia gastronómica, a diferencia de otros pescados, tiene la tilapia, es diferente, es más sabrosa, tiene los mismos nutrientes? Bueno, tiene los mismos nutrientes, obviamente es mucho más limpia, porque obviamente está apartada, tiene un alimento adecuado, el cual nos hace tener un producto totalmente limpio y puro. Asimismo, la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco respaldó la idea de consumir lo hecho en Guerrero y abrió la posibilidad de incrementar la compra de este producto. Y si es de buena calidad, pues por supuesto que nos sirve mucho para nuestros hoteles, para nuestros restaurantes y para bajar el costo. Israel Riccardi, Noticieros Televisa.